¡Y siguen las cabronas! ¡Arriba las cabronas! ¡Más los tuyos! Mira como ella tiene bovines, mira como le siembra la cadera Mira como ella tiene bovines, mira como le siembra la cadera Déjela que baile, déjela que goce, déjela que baile de madrugada ya son las doce Mira como ella tiene bovines, mira como le siembra la cadera Déjela que baile, déjela que beba, bala se la cruda y se levanta como nueva Déjela que baile, déjela que beba, bala se la cruda y se levanta como nueva Con ella puro meneo, con ella puro meneo Muévelo, muévelo, muévelo Y levante la mano a quien no le hace la cruda ¡A huevo! ¡Muévelo! Oye, haz lo tuyo, haz lo tuyo, haz lo tuyo, haz lo tuyo Meneo, 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 meneo Meneo, meneo, meneo Mira, como ella tiene movimiento... Mira, como le trema la cadera! Dejenla que baile, déjenla que beba! Vuelha sera cruda y se levanta... Como ruéba! Dejenla que baile, déjenla que beba! Vuelha sera cruda y se levanta... Como ruéba!!!! ¡Por medio furoméneo, por medio furoméneo! freoméneo! ¿Dónde está la más borracha? ¿Dónde está la más borracha? Pero trabajadora y buena muchacha Agüevo y cumplidora ¡Muévelo! ¡Oye! ¡Alto tuyo! ¡Alto tuyo! ¡Bátenlo! ¡Alto tuyo! ¡Alto tuyo! Meneo, 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 meneo ¡A lo tuyo! ¡Ya se cansaron! ¡Alla para la bandona de Tony y los Bucaneros! Para Copa Caucho, toda la banda, compadre Esto es todo Y ahí viene la mesita Hey Chum, dos, tres A ver quién lo baila en la silla Invita a Tino A ver quién lo baila en la silla Claro Pásenme una mesa para acá Que la morena quiere ya exportarse mal Una mesa para subirse a bailar Y un perrerito costeño va a tirar eso Hey Para bailar en la mesa Se quita las zapatillas Para bailar en la mesa La mesa puede en la silla Y arriba de la mesa Se destapa una cerveza Se la pone en la cabeza Se corona la princesa Y lo mueve en la sillita Y lo mueve en la sillita Y lo mueve en la sillita Sencita en la sillita Y lo mueve en la sillita Y lo mueve en la sillita Y lo mueve en la sillita Bien rico en la sillita Eso Y lo mueve en la sillita Y lo mueve en la sillita La silla será, y un perreíto coseño va a tirar, muévelo Para bailar en la mesa, se quitan las zapatillas Para bailar en la mesa, también lo mueven en la silla Ella arriba de la mesa, es un trago de cervecita No le gusta, ella le encanta ¡Y abro señorita! ¡Arriba la cabrona! ¡Bueno! ¡Bueno la silla! ¡Bueno la cabrona! Ella mueve en la sillita, y lo mueve en la sillita Y lo mueve en la sillita, y es rico en la sillita Y lo mueve en la sillita, y lo mueve en la sillita Sencita es la sillita ¡Oye compadre! ¡Lleve la silla, no le doy la pista! ¡Para que baile la princesa! ¡Para que baile la reina! ¡Órale, lleve su silla! ¡Lleve su silla! ¡Lleve su silla! Ahí está, compadre, ¿quién se sube a la silla? ¿Quién se sube a la silla? ¡Sale, agárrese! ¡Agárrese la mano! ¡Hey! ¡Chum, dos, tres! Y lo mueve en la sillita Y lo mueve en la sillita Y lo mueve en la sillita ¡Qué rico es la sillita! Y lo mueve en la sillita Y lo mueve en la sillita Y lo mueve en la sillita ¡Sensita es la sillita! ¡Gaucho! 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 ¡Gaucho!